Chicos, no me la van a creer No me la van a creer, eh No lo tienes instalado Pesáralo Pesa nada Sí, pero es que... No, no, pero escucha, escucha Me está descargando menos de un kilobyte por segundo Pero eso pasa a veces Bajó a BS ¿Qué carajo es BS, man? Es, es, es lo que va antes de los kilobytes A la mierda, pero debe estar muy... Juega Ay, que no ves que estamos esperando aquí no hace media hora Dios mío, caíte la boca Ahí me llega el pincho, la gente dice juega Anda, mi video, si quieres que juegue No puede esperar que estamos hablando Ya sé, pero ahí también me llega el pincho cuando ahí te juega Pinche jodido, si uno no tiene PC y pues uno juega Ay, 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 wow, wow Bueno, ahí te pasa esto un poco Oye, ¿me escuchan a mí? ¿me escuchan a mí? No, no, ¿qué pasó? Ah, no mames, si yo ya estaba rolando ¿Qué pasó? Chicos, chicos, lo sacó, lo sacó el server o lo dejó ahí Sí, sí, me sacó, me sacó, me sacó Ah, es que... Si tú te sales, no saca Es que estaba buscando cómo mutear al Zarin porque escuchaba doble y súper fuerte y no Sí, ya sé, ya sé, men Ah, sí, suena y siempre los escuchaba raro Es un micrófono de Play-Doh, loco No sé cómo se usa uno profesional Ey, me lo regaló mi novia, me lo regaló Y nos vale, verga, hermano Te regalé algo mejor Ey, 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 ey Ey, hola, hola ¿Hola? ¿Qué dijo? Oigan, miren esta puerta, miren esta puerta What the fuck, what the fuck Duxo, ¿tás bien? Duxo es science No, yo sí lo pasé Chicos, estoy comiendo mortadela Ahí no hay nada, no entren Hola Hermano, Undertale Sale acá, no me deja ver nada Zarin, vete para atrás ¿Escuchás? Vete para atrás Juta madre, me pone todo el culo en mi cara Era 1991 Marzo 7 La noche oscura, a las 5 pm Creíamos haber escapado Aquí no Pero aquí estamos No me puedo subir, locos Pero es un pendejo, me he tomado Ey, Duxo, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Roca entre botella, roca entre botella Roca entre botella Oigan, ¿cómo me quito? Caberito, 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 caberito ¿Cómo me quito esto? Así me escucho bien ¿Queda con la ocasión? ¿Cómo me lo quito? ¿Cómo me lo quito? Se escucha horrible ¿Me escucha bien? Pero hay que esperar su aire A la mierda, fuegos artificiales Ay, no, 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 me estoy volviendo loco Me estoy volviendo loco, son sonrisitas Me voy a... ¿Qué huevo? ¿Qué huevo? ¿Qué huevo? ¿Anderias bailando? ¿Cosa? Jajaja ¿Quítame esa huevada? ¿No se te entiende? Ehhh Qué hijo que sucede que sucede que sucede que sucede hola hola que sucede